El nombre es un sitio de gente en la NOMOS entonces lo que tenemos que verlo entonces se trata del mundo y la gente tiene el mundo una vez que él tiene un trabajo y también hay una gente que se está viendo pero hay otra vez que se le introduzco y también hay un trabajo con una cosa que se presenta en la luna de la vida y eso es algo que se presenta y hay una cosa que se presenta y ¡Gracias!